Si no me creen, pregúntenle a William Levy que venía trasito de mí. Hombre, buenísimo el señor Adrián Uribe. Y bueno, también lo que ayer estuvo increíble fue la visita de la agrupación Intocable aquí a las instalaciones de Multimedios Televisión. Estuvieron en radio, estuvieron con María Julia y estuvieron con Chavana. Ahí bueno, te divirtieron de lo lindo de Loíza y aprovecharon para hacer una imitación, no sé si Chavana o uno de los integrantes de Intocable. Fíjate que ya desde un poquito más de un año, Ricky Muñoz es fanático de Ernesto Chavana, fan de verdad, porque a mí me lo ha dicho y quería venir al programa, pero no se habían cuadrado las fechas. Ayer finalmente tuvieron la oportunidad de grabar las noches del fútbol, grabado porque obviamente siguen con su gira de promoción. Pero bueno, vamos a ver parte de lo que sucedió en esto. Una verdadera locura. Fue lo que ocasionó la visita del grupo Intocable a las instalaciones de Multimedios Televisión. Filas y filas de personas esperaban ver el regreso de la frescura musical a la Sultana del Norte. Previo a su presentación se dieron tiempo para visitar las estaciones de radio, los estudios de televisión y hasta dar entrevistas en vivo, en donde revelaron su emoción por reponer la fecha cancelada del Palenque. Una de estas fechas queremos dársela a todo el público que quedó pendiente en la fecha que tuvimos en el Palenque. Por esos motivos hicimos dos fechas y todo se le va a respetar al público que tenga su boleto para que nos acompañe. Los Intocable también se dieron el tiempo para grabar el programa Las Noches del Fútbol Segundo Tiempo, en donde las risas se transformaron en asombro. Y todo con la llegada del maestro Ernesto Gabriel, que los dejó más que mojados al ver su espectáculo de la Copa. Una presentación que de inmediato Ricky Muñoz imitó, y parece que lo conoce a la perfección. Estuvo chido, la verdad que está ya en los trabajos de diversión, estuvo muy padre, nos divertimos y no se bañó Ernesto Gabriel. Tras su participación, los gruperos se dejaron tomar fotos, firmaron autógrafos y convivieron con su público. Que lo esperaron por más de cuatro horas, para vernos de cerca. De la Diario, Alberto Santos.